Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio Ahí le pega el control De la serie de Patapón 3, esta vez vamos contra uno de mis peores enemigos Uno del cual odio con todo mi corazón Más subversiones, más poderosa, pero bueno ¿Cómo vamos a ir? Vamos a ir con nuestro gran y confiable cañasalto Posiblemente mejor me pongo este casco Pero bueno, ya subí de nivel un poquito el carro de críticos Nivel 7 creo que es un buen nivel, supongo, no sé Pues este tomba overpower Chin me preocupa mucho, me preocupa tanto que creo que le voy a poner mejor estas Sube su defensa, no, es que no sé Me lo voy a llevar así, me lo voy a llevar así a ver que tal Y pues de él no tanto, porque tiene un buen ataque Puede congelar a los enemigos, que es lo que me conviene más Y pues bueno Posiblemente tenga que repetir Este, el nivel Porque no te dan No sé cómo, en todo este tiempo que he jugado Patapón nunca he sabido sacar esa llave Y pues bueno ¿Saben qué? A lo mejor no me voy a arriesgar Me voy a llevar a este Guardira Además de que tiene resistencia al aturdimiento Y tiene demasiada defensa Vamos a ver cuánta resistencia la combustión tiene Ok Es aceptable, es aceptable Nos podemos llevar algo más Escudo guijoneador Vamos a asegurar Sí, vamos a asegurar Vamos a asegurar Vamos a ponerle la escuda octavana Y pues nosotros, pues Vamos a intercambiar cascos Y pues bueno El archienemigo de la justicia Podremos pasarlo ¿Qué pasará? ¿Tendrá la misma aceptación que el archienemigo de la pureza? No lo sabemos Según eso tenemos que bailar Antes de abrir la puerta ¿Qué pasará? Ok, ok La primera parte es muy fácil Ahora hay que abrirla ahora Cuidado, cuidado, cuidado Como ven Kahn nos está ayudando A distancia Es bueno saber que este men se mata Aunque sean morte huesos Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos Vamos a tener que defendernos Ahora hay que abrirla Bien, 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 bien A ver, aquí les voy a activar El El modo héroe Por ahí rápido Sigamos, 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 sigamos A ver A ver Ay, este men se quedó allá Ay, este men se quedó allá No Está haciendo Está haciendo fácil Dame algo, dame algo Aquí me tiene que dar la pinche llave Por favor Por favor, dame la llave Quiero conseguir esa fucking llave Quiero llegar a atacar Oh, oh Ni modo, toca defender nada más Igual no nos hizo mucho daño No hay problema ¡Al ataque! ¿Por qué no me dieron la llave ¿Por qué no me dieron la llave? ¿Qué carajo? ¿Les vamos a dar dos llaves? ¿Después puedo regresar por ella? Bueno, eso quiero pensar Si no, pues ni pedo No estuvo tan complicado Y eso me alegra mucho Me deja ver que Lo siguiente Va a estar Más fácil Así que bueno Ya saben Los veo En el siguiente episodio ¡Chao! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!